Música Mucha gente que estudia teatro hoy en día ha empezado a estudiar teatro porque vio La Negretera porque se encuentran con una obra de teatro que además pasa por distintos matices emocionales desde la alegría a la fiesta hasta la tristeza, la congoja, la pena entonces yo creo que por eso enganchó tanto en la gente, por todas estas cosas por lo que provoca emocionalmente, por la escuela que trae Andrés Pérez desde Francia por el elenco que se formó en ese momento, por el acontecer histórico Música Yo aprendí y descubrí La Negrester en mi proceso educativo en la universidad y ahí me fui maravillando con esta historia, con estos personajes y de pronto pasar a la teoría, a la práctica con toda la metodología con la cual se trabaja acá y ha sido un honor y una gran experiencia de aprendizaje continuo, siempre el montaje representa no una caricatura, sino los personajes de carne y hueso que uno se puede topar en el diario vivir entonces obviamente hay un sentimiento de identificación por parte del espectador a pesar de que pase el tiempo, las mismas emociones la gente siempre las va a tener y eso encarna cada uno de todos los personajes, emoción, vida, realidad, verdad Música Estar ahí es bien mágico, porque en el Café de las Artes es como la segunda casa del Gran Circo Teatro recordemos que ahí fue velado el cuerpo de Andrés Pérez cuando falleció entonces es un lugar, volviendo a la cosa, las energías llenas de energía, llenas de misticismo, llenas de magia Quiero invitar a cada uno de ustedes en su casa, en el trabajo donde esté viendo esta nota a que venga a disfrutar de la Negra Esther del 13 al 16 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes Música Música